¡Ey, ey! ¡Vean! ¡No vayan a hacer meter a Naides! ¡Ay, a la fila! ¡Uy, qué colaza! ¡Uy, qué colota! ¡Uy, qué colota! Sí, colota la que toca hacer aquí pagando los recibos de servicio. Mejor camine, vamos a pagar a Supergiros. ¡Vamos! Venga, mija. ¡Ay, vea! Aquí es Supergiros, cerquitica. ¡Vea! ¡Uy! Esto ha estado sólido. No hay ni filas. ¡Vamos, vamos! ¡Pague sus servicios de las entidades aliadas a Supergiros en más de 350 puntos en todo Nariño! ¡Recibame este recibito del agua!